Bienvenidas a este JITCO Flash video en donde les voy a explicar un poquito, rapidísimo, yo ya hacía esta dinámica antes, hacía videos flash, que significa no voy a hablar ni voy a explicar paso a paso como hacerlo, pero si les voy a subir el video de como lo hice para que ustedes mas o menos le agarren la onda, son proyectos super sencillos, a veces son super sencillos y otras veces son cosas que se me van ocurriendo en el camino que se me presentan y las hago y quiero que ustedes lo vean por si ustedes tienen la oportunidad igual de hacerlo. A veces no tengo mucho tiempo para editar y es lo que me detiene a subirles muchas mas ideas que tengo, entonces por eso estoy retomando este formato, así que espero que disfruten este primer retomado de Flash video, es un proyecto que también a veces me inspiro y tomo como notitas de otros vlogs y en esta ocasión, no todos van a tener presentación, nada mas este es porque es el primero, pero en esta ocasión es una video respuesta para El Mundo de Isa que hizo un letrero muy padrísimo en tercera dimensión para esto de la Navidad y yo lo voy a ocupar para decorar parte de lo que es el set de los videos que comúnmente les hago, entonces quiero mostrarle a ella que si lo hice y también quiero a ustedes como parte de la decoración que les dije que iba a cambiar y les iba a mostrar, por eso estoy haciendo este video para que vean mas o menos como fue hecho, así que yo les mando besos y espero que estos videos también les gusten aunque no sea tanto de chisme y no sea como tan explicativo, existe esa palabra? no lo sé, pero bueno, si ustedes necesitan algo mas de explicación, si necesitan no tienen dudas, déjenme sus preguntas en los comentarios en todos los Flash videos y yo les voy a contestar de verdad lo mas rápido que pueda les mando besos y gracias por estar siempre aquí, las quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video